¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva prueba de manejo. En este momento tenemos con nosotros al Alfa Romeo Giulia cuadrifogio verde modelo 2020. Esto es Motoren, acompáñanos. ¡Suscríbete al canal! En este momento tenemos con nosotros al Alfa Romeo Giulia en la versión cuadrifoglio verde, que es la versión más radical de este sedán deportivo italiano. Un deportivo pura sangre que compite principalmente contra el BMW M3, contra el Audi RS3 que no llega a México, el Mercedes-Benz C63 AMG y el Porsche Panamera Turbo. ¿Pero por qué tendrías que voltear a ver este vehículo con respecto a sus principales rivales? Ya que cada vehículo nos da un feeling diferente tras el volante y es algo complicado transmitítelo en palabras. Tú tendrías que hacer las pruebas de manejo para que entiendas por qué te decimos que este Giulia es un pura sangre deportivo tras el volante. Todo esto te lo vamos a intentar desglosar entre cuáles son sus puntos buenos, las que podrían ser sus salas de mejora, como dato curioso los consumos reales de combustible y precisamente por qué es que este Giulia cuadrifogio verde podría ser tu próxima decisión a compra. Vamos a verlo. El motor de esta Alfa Romeo Giulia está desarrollado en conjunto por Alfa Romeo, Ferrari y Maserati. Es un V6 de 2.9 litros biturbo que genera 505 caballos de potencia y 443 libras-pie de torque. Este vehículo hace el 0 a 100 en 3.8 segundos y la velocidad máxima es de 307 kilómetros por hora. Una verdadera bestia. La tracción es trasera y la transmisión es una automática de 8 velocidades. El tanque de combustible es de 58 litros y la gasolina recomendada y la única que debe usar es la de 91 octanos aquí para arriba, que es la Premium. En el apartado de la seguridad cuenta con 8 bolsas de aire, todos los asistentes electrónicos, frenos firmados por Brembo y tecnología preventiva de accidentes, como mantenimiento de carril, sensor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, control cursor adaptativo y frenado autónomo de emergencia. Por la parte de enfrente de este italiano, aunque el diseño es algo subjetivo, realmente es muy llamativo. Algo que normalmente no enseñamos en el frente de los vehículos es el cofre, pero en esta ocasión vale la pena hacerlo, ya que este es muy liviano y está fabricado completamente en fibra de carbono. Aquí encontramos dos salidas de aire que son completamente funcionales a los laterales de este cofre y el diseño tradicional de Alfa Romeo en todos sus vehículos con el triángulo invertido en la parrilla. Aquí encontramos tres radiadores para enfriar diferentes partes del motor. En esta fase encontramos un diseño que es muy agresivo con muchas entradas de aire, nuevamente que son completamente funcionales aerodinámicamente y hasta abajo un elemento en fibra de carbono que se ve muy llamativo. La tecnología de iluminación es buena, pero le encontramos un punto que ya debería de actualizarse, ya que las luces principales son con tecnología xenón para luces bajas y luces altas, encontramos luces direccionales con focos LED, también encontramos luces de giro con tecnología LED y este vehículo no incorpora luces rompeniebla porque realmente no son necesarias. En cuanto a ayudas de estacionamiento encontramos sensores auditivos y claro que luces y limpiadores son automáticos. En el lateral de este vehículo es impresionante cómo es que Alfa Romeo logra que este sedan sea tan llamativo sin muchas líneas de diseño. Solamente podemos encontrar una en la parte media del vehículo que comienza con una salida de aire que es completamente funcional y se incorpora en las manijas de las puertas. En los cristales encontramos elementos en negro brillante, las dos puertas delanteras tienen apertura con presencia solamente acercando la mano para abrir el vehículo y tocando el sensor para cerrar. Los espejos laterales son abatibles eléctricamente, tienen luz direccional con luz LED y sensor de punto ciego. Hasta abajo del vehículo en esta unidad encontramos un opcional con un faldón en fibra de carbono y claro que de lo más llamativo que encontramos en este lateral son los rines que en esta ocasión son de 19 pulgadas en aluminio en color oscuro que no podemos dejar de lado los discos que son hiperventilados y los calipers en color rojo que en la parte delantera tenemos seis pistones y en la parte trasera cuatro pistones para detener a esta bestia de más de 500 caballos de potencia. La parte trasera de esta Alfa Romeo Giulia es muy llamativa, el vehículo se ve muy robusto, deportivo y agresivo principalmente por el enorme difusor en la parte baja de la fascia acompañado por dos salidas de escape cromadas de cada lado y en la cajuela encontramos un alerón que es de fibra de carbono y todo este conjunto tanto difusor como alerón son funcionales aerodinámicamente. La tecnología de iluminación de las calaveras es con puros focos LED en luz de noche, stops direccionales y reversa y en cuanto a ayudas de estacionamiento tenemos sensores auditivos y una cámara de reversa con guías dinámicas. La cajuela se abre debajo del logo de la marca y este espacio de almacenamiento realmente es muy bueno considerando el enfoque del vehículo y debajo del solo semi rígido encontramos el compresor y un poco de herramienta y debo recalcar que toda la cajuela está alfombrada. Al interior de esta Alfa Romeo la atmósfera que genera el vehículo de deportividad es algo único y es algo difícil de transmitir frente a la cámara. Tenemos fibra de carbono en las puertas, en el tablero, en la consola central hasta en los asientos y hasta el todo lo que nos está cubriendo es hecho de fibra de carbón. Es un producto que está pensado para correr pero sin sacrificar el confort y equipamiento para los pasajeros. Los asientos específicamente estos asientos que estamos viendo son un opcional ya que toda la base es de fibra de carbono y están firmados por Sparco pero son muy cómodos y tienen buena sujeción. El volante tiene un corte deportivo, tiene alcántara, piel y en la base del volante tenemos fibra de carbono, aluminio y algo que es único, un muy buen detalle es el botón de encendido ya que está integrado aquí mismo junto con mandos para el sistema de infoentretenimiento y las paletas de cambios de aluminio que están muy grandes. El panel de instrumentos mantiene el tacómetro y el velocímetro análogo y el velocímetro marca hasta 330 km por hora. En el centro tenemos una pantalla color con la información de la computadora de viaje. La pantalla central tiene conectividad con Android Auto, Apple CarPlay, además de que el sistema de audio está firmado por Harman Kardon pero un punto negativo es que esta pantalla no está bien aprovechada porque siempre se divide en dos por lo cual le resta espacio para ver información del vehículo. El aire acondicionado es automático de doble zona, debajo encontramos un puerto USB y con una cubierta de fibra de carbono dos portavasos. Encontramos el selector de la transmisión de ocho velocidades y detrás de este tres perillas, uno para los modos de manejo, otro para el sistema de infoentretenimiento y uno más para subir o cambiar la canción. El freno de mano es de botón y tenemos un descansabrado central que no tiene ajuste ni en longitud ni en altura y debajo de este encontramos dos puertos USB, una auxiliar y una toma de corriente de 12 volts además de un pequeño espacio de almacenamiento. La guantera principal tiene un tamaño medio, el espejo central es electrocrómico, tenemos luces de lectura con focos LED, ambas viseras tienen espejo con luz y debo remarcar que nuevamente este vehículo está pensado para ser un deportivo pero no sacrifica ni confort ni equipamiento. En la segunda fila de asientos de este Alfa Romeo Giulia comenzando con lo que transmite el vehículo es algo que es muy deportivo y muy llamativo de estar viendo la fibra de carbono en la parte de atrás de los asientos delanteros. Pasando al espacio este es bueno para las piernas ya que yo encuentro un poco más de un puño de distancia y puedes tirar un poquito las piernas. En cuanto a la cabeza el espacio también sigue siendo generoso, encuentro más de un puño y te recuerdo que yo mido un metro con 70 centímetros. Aquí atrás encontramos buenos materiales sin que este vehículo pueda ser lujoso pero se aprecia de buena calidad. Encontramos costuras en color rojo, insertos en fibra de carbono en las puertas, los asientos tienen una combinación entre piel y alcántara con costuras en color rojo que son lo suficientemente cómodos, tenemos salidas de aire acondicionado con un diseño que es muy bonito, una toma usb que no es de carga rápida, en la seguridad encontramos solamente dos cabeceras que son ajustables, tres cinturones de seguridad de tres puntos, no encontramos cabecera central, anclajes isofix para tus bendiciones y te recordamos que siempre uses tu cinturón de seguridad y sobre todo en este vehículo porque si el conductor se frena y te vas a estampar con el asiento de enfrente no vas a chocar con plástico suavecito, te vas a romper la frente con fibra de carbono. Llegamos al momento del análisis que hacemos con todos los vehículos siempre empezando con lo más importante que es la seguridad. En este apartado le ponemos una calificación de 10 porque es un vehículo muy completo y debe ser así por el precio y sobre todo por el enfoque deportivo, comenzando por los frenos, tiene frenos de disco firmados por Brembo que en el eje delantero tiene seis pistones y en el trasero tiene cuatro, así como acelera tiene que frenar. Cuenta con ocho bolsas de aire, todos los asistentes electrónicos y tecnología preventiva de accidentes que son apartados muy interesantes en todos los vehículos del mercado. En el manejo sin duda le ponemos una calificación de 10 y este es un apartado en el que vamos a intentar desarrollártelo un poco más porque es lo principal por lo que vas a comprar este vehículo. Este es el Giulia Quadrifoglio verde que está diseñado para que lo metas a circuitos. Evidentemente ni en una autopista ni en mucho menos, bueno principalmente en las ciudades para nada lo vas a poder explotar, mucho menos en autopistas. Este es un vehículo que lo tienes que llevar al circuito para poderlo disfrutar y es, me atrevo a decir que quizás la única marca que te da, dentro de esos rangos de precios obviamente, que te da estas prestaciones de poder desconectar todos los asistentes electrónicos y que realmente puedas sentirte un piloto y poner a prueba tu destreza tras el volante. Si manejas, aquí a México no llega el RC4 pero si manejas un M3, si manejas un C63 AMG o si te vas por un Porsche Panamera, todos esos vehículos están puestos a punto para que sean muy divertidos, bestiales también, pero que sean más dóciles y más sencillos de manejar. Este vehículo de entrada no lo debes de poner en modo race cuando estás en la calle, mucho menos en la autopista, es muy fácil que puedas perder el control del vehículo y eso es justamente lo que te está dando Alfa Romeo y te lo comentamos cuando hicimos la prueba del Alfa Romeo Giulia. Es de los vehículos que se sienten más puristas, que te sientes conectado con la máquina y que justamente te va a dar ese manejo que eres tú tras el volante y que nada te va a ayudar. Entonces eso te puede dar tanto mucha diversión como te puede dar también sustos muy importantes. Entonces yo creo que ese es de los coches en los que sí vale la pena tomar algún curso de manejo deportivo para que realmente lo puedas explotar porque son cosas que difícilmente se pueden ir adquiriendo solamente por conocimiento de que lleves mucho tiempo manejando. Pero en general ese es el manejo, una explosividad que es difícil encontrarla, unos frenos Brembo que agarran durísimo, y un dinamismo entre la suspensión, el chasis y todo que está tan bien equilibrado que es un coche que vas a disfrutar muchísimo tras el volante. En el equipamiento le ponemos una calificación de 9 y este es un vehículo muy completo pero la calificación de 9 o le bajamos un punto por pequeños detalles. Principalmente o comenzando por la tecnología de iluminación, esta es buena pero hace uso de xenón, ya podrá incorporar leds para tener un mejor alcance. Al interior la pantalla, la interfaz es algo no está muy bien optimizada, tenemos una pantalla pero se divide en dos partes, por lo cual si ponemos el Android Auto o Apple CarPlay, esta pantalla es muy pequeña, podrá aprovecharse mejor también para ver los mapas. Y también el cuadro de instrumentos, es algo que criticamos porque a pesar de que este diseño es muy atractivo, muy deportivo, otros vehículos o prácticamente todos nos ofrecen ya un panel de instrumentos digital que se ve más acorde al rango de precios y nos podrá ofrecer más información del mismo vehículo para poder sacarlo al circuito o conocer un poquito más de este mismo. En la calidad le ponemos una calificación de 8. El enfoque de Alfa Romeo siempre ha sido, aunque es una marca premium, para nada nos está entregando algo que sea lujoso. La calidad es buena, eso es indiscutible, encontramos materiales de muy buen tacto, costuras reales. En esta versión insertos en fibra de carbono por muchas partes, desde puertas, paneles, volante, asientos, consola central. Pero hay algunos, no se presta tanta atención a los detalles, desde el cierre de las puertas, algunos plásticos que siguen siendo de tacto rígido. Entonces, podría haber una mejor calidad en el vehículo, sí, pero al final le estamos pagando principalmente por el motor, por el manejo y toda esta experiencia deportiva que nos está dando. El enfoque está más a lo deportivo que a lo lujoso, pero no le podríamos poner una mejor calificación por la selección de algunos materiales y la atención al detalle. En la habitabilidad le ponemos una calificación de 9, porque este es un sedán, como lo dijo Daniel al principio, un sedán que puedes disfrutar con tu familia si quieres irte al circuito o en otros países, en carreteras con velocidades más altas. Sin ningún problema que pueden viajar, solamente 4 ocupantes, porque el asiento central no tiene cabecera y además el túnel central es muy amplio, las piernas no te van a entrar. Y la cajuela tiene un buen espacio, porque pueden entrar 2 o 3 maletas de buen tamaño. Además de que los asientos son cómodos y a pesar de que es un vehículo que se enfoca en la deportividad, no sacrifica ni el equipamiento ni el confort para los ocupantes. El apartado del consumo evidentemente es algo que no vamos a calificar, pero como dato curioso, tenemos un V6 biturbo de más de 500 caballos de potencia. Vas a estar rondando si lo traes tranquilo entre los 5 o 6 kilómetros por litro, más o menos rondando los 6 kilómetros por litro, podríamos suponer. Si ya le pisas o si lo metes al circuito, pues ahí sí ya va a variar mucho, podrías caer a los 3 kilómetros por litro, 2 kilómetros por litro si lo traes muy revolucionado. Pero eso es lo que vas a aceptar y bueno, con un tanque que ronda los 58 litros, pues te podría dar una autonomía de 250 kilómetros aproximadamente. No es un tanque que sea muy grande. Y el apartado del precio tampoco lo vamos a calificar. Este vehículo arranca por encima del 1.900.000 pesos mexicanos y con todos los opcionales que tenemos en esta ocasión ya rebasa los 2 millones, más o menos ronda los 2.100.000 pesos mexicanos. Y lo que estás pagando es justamente la experiencia del manejo que otra marca no te la va a dar. Una aceleración que sea muy brutal y manejos igual que los vas a llevar al circuito con otras marcas, sí los vas a encontrar. Pero estas prestaciones de poder desconectar todo y que solamente estés tú tras la máquina y que seas quien realmente está controlando el vehículo, es algo que pocas marcas te lo dan y Alfa Romeo te lo está dando por 2 millones de pesos que lo vale totalmente. En pantalla te están apareciendo los costos promedios que nosotros pudimos cotizar de los mantenimientos hechos en la agencia hasta los 100.000 kilómetros y del costo promedio del seguro. ¿Cómo fue nuestra experiencia con este vehículo? Pues, ¿qué te podemos decir? Yo creo que estás viendo nuestras sonrisas en la cara. Como apasionados de los autos agradecemos muchísimo poder tener a prueba este tipo de vehículos que no se puede transmitir con palabras, es algo que solamente puedes vivir. Y son pocos autos como este que tenemos en México y sobre todo muy poquitos autos o muy poquitas marcas que nos prestan este tipo de vehículos. No tanto, o sea, sí por el precio, pero por la potencia. Porque como lo dijimos, es un vehículo que si le desactivas todo puede ser peligroso en ciertas manos. Entonces, agradecemos mucho a Alfa Romeo que haya confiado en nosotros para prestarnos el vehículo. Creemos que, bueno, quisiéramos más vehículos de este tipo, pero próximamente los tendremos en el canal para ti. Sí, y tener la oportunidad de mostrarte algún video próximamente en un autódromo, sacándole un poco más de provecho este tipo de vehículos. Te invitamos a que no te pierdas un nuevo video en el canal todos los martes, jueves, sábados y domingos. Y nos vemos muy pronto, tras el volante, de otro vehículo. Hasta luego. Chau.